tomen asiento por favor los pequeñitos deben de tener calor yo les aconsejo que si, como hay mucha gente pues obviamente se nos pobrecitos ahorita que les regalen una botellita de agua por favor los de sacristía al niño, gracias hay una historia muy antigua que narra que San Pedro cuando fue la persecución de Nerón salió huyendo de Roma en el camino lleno de miedo porque estaban matando a los cristianos vio la imagen de Jesús Jesús cargando una cruz volteó lo vio y le dijo cuo vadis domine cuo vadis domine significa adonde vas Señor Jesús volteó a ver a Pedro y le dijo a Roma porque tú no quieres morir por mí Pedro volvió a llorar regresó a Roma y todos sabemos el resto de la historia y todos sabemos el resto de la historia murió de cabeza Jesús va a morir de nuevo va a sufrir de nuevo lo vamos a ver lo vamos a ver pasar por nuestra colonia por México nuevo lo vamos a ver pasar por nuestra comunidad y también le podemos preguntar cuo vadis domine donde vas porque entrar a Jerusalén porque vas a Jerusalén si vas a morir ahí saben por qué Jesús fue a Jerusalén porque Dios es fiel Dios es fiel a sus promesas y Él prometió salvarnos entra a Jerusalén porque nosotros estamos lejos de Él pero Dios nunca está lejos de ti Dios siempre te busca días antes de entrar el domingo de Ramos a Jerusalén la Biblia dice Jesús tomó la fuerte determinación de morir en Jerusalén determinado porque Cristo no murió por accidente Él dio la vida lo va a decir a mí nadie me quita la vida yo la doy libremente porque la puedo dar la puedo volver a tomar cuando Jesús dice eso otro de los apóstoles Tomás dijo vayamos también nosotros a morir con Él y esta debería ser la frase que está en nuestro corazón en esta semana santa vayamos nosotros vayamos también nosotros a morir con Él en Jerusalén incluso quisiera que la repitiéramos vayamos también nosotros todos a morir con Él a Jerusalén queremos acompañarlo en esta semana santa verdaderamente queremos morir con Dios entender su sacrificio hoy Él cabalga en un burrito y Él cabalga entrando a Jerusalén era la ciudad que había fundado el Rey David la ciudad de David la ciudad del Gran Rey y Jesús entra a Jerusalén tomando posesión de esa ciudad siendo aclamado por el pueblo de Israel y fíjense vamos a ver cómo el viernes se sienta con nosotros nos da el pan el viernes toma su luz el sábado duerme y el domingo resucita México Nuevo hermanos Jesús es el Rey del Universo y es también que Él sea un Rey que Él sea un Rey ese Rey es igual cuando en Jerusalén había un palacio el palacio de los Reyes no se dirigió hacia allá el Rey de Israel el Hijo de David había un palacio donde se dirigió al Templo de Jerusalén porque es un Rey distinto es un Rey espiritual su palacio es el Templo de Israel fíjense Jesús fue varias veces a Jerusalén durante su ministerio pero todas las veces anteriores Jesús no había venido al Templo enseñaba enseñaba dice la Escritura en el pórtico en la puerta de Salomón a una orilla sólo cuando entra triunfante entra hasta dentro del Templo a enseñar está tomando posesión de su palacio el Templo de Jerusalén él es un Rey sin corona bueno le pondremos una corona de espinas es un Rey que su ejército no porta espadas tenía un gran ejército y que portaba su ejército palmas y ramos es un Rey de bondad un Rey de amabilidad no de violencia sino de alabanzas ¿cuáles son las armas de nuestro Rey? tres la primera se llama sabiduría todo lo que va a hacer Jesús en Semana Santa está lleno de sabiduría todo lo que Jesús hizo siempre estuvo lleno de sabiduría dos de fuerza Dios está lleno de sabiduría y de fuerza no basta ser sabio hay que llevar hasta las últimas consecuencias lo que sabemos que tenemos que hacer Jesús predicó mucho pero lo segundo es que tenía que ser fuerte un hombre débil no hubiera cargado la cruz sabiduría fuerza y la tercera arma de nuestro Rey se llama bondad sabiduría sabiduría fuerza y se los aprendieron me siento en misa de niños hoy verdad pregunte y pregunte sabiduría fuerza y bondad porque porque de nada serviría la sabiduría si no tenemos la tenacidad de realizarlo de nada serviría tener la fuerza para realizar las cosas si no fuera con bondad si Dios no fuera bondadoso fuera un Rey déspota Dios es sabio fuerte amable amoroso bondadoso la ciudad entera cuando Jesús entró quedó conmocionada que significa que estaba conmocionada todos tenían algo que decir todo mundo quedó sorprendido con la presencia de Jesús también en estos días santos conmocionate Dios va a pasar por tu vida Dios va a darte el pan como no nos va a conmocionar un Dios que se pone de rodillas para lavar los pies es enternecedor como no nos va a enternecer un Dios que nos va a decir el jueves santo amense los unos a los otros como yo lo sé amado como no vamos a compadecernos de una madre que ve a su hijo morir en la cruz a un hombre que va cargando una cruz y siempre lo digo que me impacta mucho todo el tiempo que Jesús cargó la cruz no hubo un solo reproche de él ni un solo reproche hizo Jesús mientras lo mataban bondadoso toda la ciudad estaba conmocionada y tú abre tu corazón para también conmocionarte todos todos sentían algo todos experimentaban algo porque Jesús entró a Jerusalén y todos gritaban Osana al hijo de David bendito el Dios bendito el Rey bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en el cielo el año pasado me acuerdo muy bien el sermón solo trató sobre Osana y les dije saquen su cuaderno anoten y les dije porque el próximo año les voy a preguntar que significa Osana levanta la mano quien se acuerda que significa Osana ya sabía que norma muy bien los de liturgia que significa Osana no digan los de levantar la mano Sálvanos Sálvanos Osana significa Sálvanos no salvación Sálvanos y hoy volteamos a decirle a Jesús Sálvanos desde lo profundo te decimos Osana hijo de David Sálvanos hijo de David te voy a invitar a que cierres un momento tus ojos y cerrando los ojos reflexiones la entrada de Jesús a Jerusalén veas a ese hombre que entra en un burrito lleno de paz lleno de armonía y ve a los niños y a la gente los adultos se quitan su manto y lo ponen y lo ponen en el suelo al paso de Jesús los niños toman ramas y las levantan con alegría y todos dicen Osana Osana hijo de David esta semana santa no solo entra a Jerusalén que entra a tu casa invítalo a entrar y que tu familia también le diga Osana hijo de David tus hijos tus nietos tus hermanos Osana y sobre todo invítalo a entrar a tu corazón bendito el que viene en el nombre del Señor Osana Sálvanos y en este ambiente de modo extraordinario así sentado con los ojos cerrados le pregunto crece en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo su único Hijo Señor nuestro que va a morir por nosotros va a dar su vida y resucitará crece en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos y en el perdón de los pecados vamos a decir juntos así cerraron los ojos esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén te invito a que sigas con esta imagen de Jesús en tu corazón entrando triunfante que entre triunfante a tu corazón siga diciéndole osana el Hijo de la Vida que nos gloriamos de la Iglesia Católica en la Iglesia Católica del Hijo en la Iglesia Católica